La culpa es de Colón, edición Hombre. Gracias a ustedes por hacer el éxito de este programa que es La Culpa es de Colón, éxito de los domingos. Gracias. A mí me encantaría que el año que viene mi hijo se independice y se vaya de mi casa. No, no. Pero, ¿qué edad va a tener? Tres años, bueno, va a tener cuatro ya. Ah, bueno, bueno. Diego, buenas noticias. A ver. Se agranda la familia. Qué bien, Diego. Vos tenés mellizos ahora, ¿no? Tengo mellizos, sí. Bueno, vienen cuatro hellizos. No, no me digas eso, me muero. ¿En serio? Tranquilo, no son tuyos, tranquilo. Yo de los siete kilos que había pensado bajar a fin de año, me están faltando catorce. Último sexo de vida. Bueno, ¿qué harían? ¿Qué gustos se darían? ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde irían? Yo primero me pondría muy contento porque si es la última, se supone que hubo una primera. O sea, que por lo menos dos humos. Bien, Diego, bien, bien. La culpa es de Colón. Edición Hombres. Este domingo a las 22.30. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Este descuento del IVA sí que alivia al bolsillo porque Jeant te descuenta el IVA en galletas dulces y saladas, café, aceite, fideos, papas y hamburguesas congeladas, copetín, vinos y alimentos para mascotas. Este viernes, sábado y domingo, compra estos productos y Jeant te descuenta el IVA. Jeant, el precio más bajo. Este año estuviste mucho tiempo en casa y te mereces las mejores vacaciones. Para no perderte de nada, contratá nuevo siglo HD por 1.070 pesos y disfruta de NS Now gratis con más de 80 señales en vivo y todo el contenido on demand para ver en tus dispositivos. Además, por solo 160 pesos por mes, sumás un dispositivo Android TV para llevarte NS Now y todas tus aplicaciones favoritas contigo. Lleva NS Now de vacaciones con esta promo de nuevo siglo. Y además, Jeant te descuenta el IVA en jabón en polvo y suavizantes, desodorantes, jabón de tocador, lámparas y accesorios eléctricos, cristalería y toallas. Jeant, te esperamos en nuestros dos locales. VIVÍ UN SÁBADO FUERA DE SERIE 15, Chicago Man. En esta sala de urgencias, los médicos dejan la vida para alejar la muerte. A las 16, Chicago Fire. El peligro es el combustible de quienes trabajan en la estación 51. TARDES DE SÁBADO, TARDES DE SERIE EN LA TELE. La emoción de estar juntos. Aquí finaliza el horario de protección al menor. TARDES DE SÁBADO FUERA DE SERIE KETLARC, INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERDADERA. AUMENTE SEGURIDAD. BAJE COSTOS. KETLARC, HIGH URBAN SECURITY. El 5 de oro con revancha de este domingo reparte en pozos acumulados 20 millones de pesos aproximadamente. Casi 500 mil dólares. Podés jugar al 0905-0012 o a través de internet en la banca.com.uy hasta las 21 horas del mismo día del sorteo. ¡Increíble! Castro te descuenta el IVA, el doble IVA y hasta el triple IVA en productos seleccionados. ¡Inperdible! Busca las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces? Castro. Domingo. Abierto locales Ruta 8 y 8 de Octubre Ibera hasta las 18 horas. Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Cometieron el peor error. ¿Matey murió? Por desgracia, no. Es increíble. Antes era el loco, ahora el inmortal. Fallar. Después de 22 balas en el cuerpo, estás mejor que yo. No creo que coopere. Teme que aprovechen cuando esté dormido para terminar. Los encontraré, te lo prometo. Quiero la verdad. Y darlo por vencido. Es la guerra. ¿Podemos vengarnos por ti? No. ¿De qué sirve el honor cuando estás muerto? El inmortal. ¿Sabes quién soy? Quiero que sepas quién te mata. Quiero que sepas por qué mueres. ¿Comprenden todos? Yo solo obedecí. Porque los voy a matar a todos. Es cuestión de respeto. Basada en hechos reales. ¿Tiene enemigos, comandante? Este sábado de cine a las 22.15. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. No me arrepiento. No me arrepiento de haber venido hasta acá. Tenemos en la tele. Quiero que sepas que sepas. Sepas que sí. Sepas que sí.